El reino de los cielos Lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedica a buscar perlas finas Y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve Así sucederá al fin del mundo Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente Allí habrá llanto y rechinar de dientes ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron Entonces agregó Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos Se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Seguimos con estos textos bíblicos de la parte del Evangelio de Mateo En la que Jesús habla a través de parábolas Recordemos que las parábolas son historias que tratan de mostrarnos un misterio mucho más grande A través de cosas cotidianas y sencillas Y aquí se nos presentan prácticamente cuatro parábolas La primera es la del tesoro escondido Y es que una vez que se encuentra ese tesoro Una vez que se tiene la experiencia del amor de Dios Se hace todo lo posible para poder poseerlo Aquí no se habla de, por decirlo así, ser vivos o vivir, hacer la avivada De ya que escarpé, ya que encontré el tesoro, me lo quedo y listo Sino que es necesario comprar ese terreno en donde está el tesoro Y se refiere a todo el esfuerzo que también tenemos que hacer para seguir creciendo No solo en el conocimiento de la doctrina de fe Sino también en la espiritualidad y en el sentido de la doctrina La segunda parábola es que se parece a un negociante Que encuentra, al encontrar una perla de gran valor Vende todo lo que tiene y la compra Una vez más es, y aquí ya el sentido no es conseguir y comprar Sino vender todo lo que tenemos Es decir, el reino de los cielos implica renuncia La elección implica una renuncia Siempre que elegimos algo, dejamos algo también detrás Pero cuando se elige el reino de los cielos No hace falta entristecerse Sino que entendemos que es algo de mucho más valor Y que por eso colma nuestro corazón y nuestra vida La tercera de ellas dice que el cielo El reino de los cielos se parece a una red Que recoge peces Y después los pescadores se sientan a tirar lo que no sirve Y a quedarse en canastas con lo bueno Y nos dice explícitamente el texto bíblico Que así sucederá al fin de los tiempos Es decir, nos está hablando verdaderamente de un juicio En el que cada uno de nosotros recogerá aquello que cosecha Sobre todo, a veces es difícil Ver la desesperación de los buenos O de aquellos que intentan hacer las cosas bien Y sienten que no prosperan, que no avanzan Como si Dios no les ayudara Pues no desesperes Para ti te invito a que leas Eclesiástico en mi capítulo 2 Y sobre todo perseveres en el Señor Y sepas que hay una recompensa Simplemente hay que perseverar, esperar y pedir al Señor la fortaleza Y por último, dice Jesús Todo escriba que se convierte en discípulo del reino Se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo Porque, sabemos, no hay que desdeñar el Antiguo Testamento Ni hay que dejar atrás las cosas que aprendimos desde hace mucho tiempo Y que todavía nos hacen bien O que nos dan una claridad para poder caminar criterios de discernimiento Como dice el Papa Francisco Hay que dejar las estructuras caducas Pero no aquellas que todavía nos siguen sirviendo Y también lo nuevo No hay que tener miedo a lo nuevo Hay que adentrarnos, arriesgarnos en el Espíritu Santo Para poder discernir, pero tampoco olvidar lo viejo Padre bueno Queremos alabarte, bendecirte, darte gracias por tu gran amor Señor, gracias porque nos enseñas cada día de la cotidianidad Lo que es vivir el reino de Dios El reino de los cielos Gracias Señor porque tú no nos pides nada extraordinario Ni nada sobrenatural Sino que nos enseñas lo cotidiano de cada día De poder renunciar a algo para tenerte solamente a ti De poder esforzarnos para tenerte solamente a ti Señor, ayúdanos y danos tu Santo Espíritu Para saber discernir el Espíritu de tu Palabra Saber aquello que tú realmente esperas de nosotros Y que cada día podamos no solo seguirte a ti cada día más Sino también transmitirte a nuestros hermanos con nuestro testimonio de vida Que tu gracia nos acompañe en este domingo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo Nos encomendamos a sus oraciones Ya ha terminado el Festival de la Juventud aquí en Medjugorje Pero todavía nosotros tenemos unos días más de peregrinación Así que nos seguimos encomendando a sus oraciones Pedimos por aquellos que viajarán mañana ya de regreso a sus casas O algunos que siguen hacia la JMJ en Lisboa Te recuerdo que a las 3 de la tarde estará la Eucaristía De la Renovación Carismática Católica en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires Con el Padre Gustavo a las 15 horas Y el martes estará también la misa a las 18 horas en la Iglesia de los Capuchinos Así que esperamos que puedan acompañarnos en estas actividades También te recuerdo, el jueves va a ser primer jueves desde las 18.30 horas La misa pidiendo la gracia de la liberación Y el domingo la jornada de evangelización en San Roque Así que seguimos unidos en oración